hola amigas por trim bienvenidos al vídeo pablo salvag puede salir de alianza lima y las novedades en alianza lima siguen al lado del día como se sabe luego de la derrota contra libertad por copa libertadores las críticas y comentarios han salido de todas partes y hacia todos los integrantes del equipo blanque azul desde el pedido de salida del técnico guillermo salas pasando por las ventas de jairo concha a brian reina las lesiones de futbolistas como zambrano peruzzi o andrade terminando por las salidas nocturnas como las de cueva o el mismo zambrano era esperarse que en estos momentos álgidos estas cosas salgan a la luz en esa línea uno de los integrantes del equipo blanque azul también se vocea que sería el equipo victoriano se trata de pablo salvag el delantero colombiano que está haciendo una buena temporada con los íntimos donde ya viene marcando ocho goles con alianza lima podría dejar el club sin embargo como se sabe el cafetero está préstamo en la victoria y aunque el club tiene una cláusula de preferencia su agente podría hacer todo lo posible para sacarlo del equipo a fin de año si es que se le presenta una jugosa oferta del extranjero y como siempre estarían apuntando a la mejor league soccer o a la liga mx encima de eso se vocea que el atacante de 25 años no estaría del todo conforme con la actualidad del equipo sobre todo en la copa libertadores donde sólo lleva anotado un gol todo esto habría llevado a que empiece a escuchar ofertas para salir a fin de temporada el informe se atrae el periodo deportivo tomarlo de hoy que está nuevamente en carpeta de alianza para la próxima temporada depende como termine el año pablo zaba y si es que lo compran o no ahora también hay equipos que han estado sondeando a pablo zaba si pablo zaba tiene ofertas es cierto si bien el tema de la inconformidad del delantero colombiano es falsa ya que en cada entrevista que da siempre destaca lo agradecido que está con el club y sus compañeros lo que sí es cierto es que jugando esta manera y sobre todo anotando los goles que está anotando se ve complicado que el club pueda comprarlo por los 1.8 millones de dólares que estaría estipulado en la cláusula de preferencia que tiene firmado alianza lima y el deporte la equidad de colombia aunque otras voces dicen que sería de más de dos millones otros que menos de 1.5 la cosa es que sea difícil que si pablo zaba sigue en ese buen nivel se quede en alianza el próximo año por ahora sólo que disfrutar de los goles del colombiano este 2023 en la victoria bueno amigos este fue el vídeo donde explicamos lo que pasa con pablo zaba y la verdad básicamente esos rumores de que estaría inconforme de estar escuchando ofertas ahora el extranjero no hay nada por qué preocuparse en contrato con alianza si a este medio no se va a ir pero a fin de año la cosa puede cambiar con el préstamo de equidad es solamente por un año y si viente una cláusula de preferencia ya ha dicho también su representante del club de que esa no sería exactamente como lo están pintando desde acá de perú supuestamente alianza p es el equipo que venga ofrecerle dinero a su representante basaba alianza tiene la primera primera tiene preferencia sobre el delantero y poniendo ese 1.8 millones de dólares se lo llevarían o sea podría comprar su paz ya ha habido cierta ciertos dimes y diretes en ese aspecto porque una cosa es lo que es esto lo que dice alianza pero la parte de parte del club yo hice otra cosa para que todavía que podrían este una mejor oferta del extranjero lo podrían vender es el lugar no alianza entonces todo este tema acá no está muy claro en este punto del año o sea claro todavía de año pero lo cierto es de que sabá que la temporada pasada marcó en colombia 15 goles de un par de asistencias y como cinco asistencias en un recuerdo este año está ya por la mitad de los goles ya tiene ocho goles uno en copa libertadores así que se ve complicado que faltando el otro semestre no iguale o supere su registro del año pasado lo que sí es cierto es de que supuestamente debería estar haciendo mejor campaña junto con todos sus compañeros de alianza en la copa libertadores no digo que sea una mala campaña por si acaso pero mejor de las que están haciendo es lo que se esperaba no se esperaba de que sabá a una buena campaña en libertadores no lo está haciendo exactamente porque repito sólo tiene un gol marcado nada más contra libertad luego de eso no hizo demasiado ni contra paranaense ni contra mineiro tampoco contra libertad entonces este esto también sería un indicador no es de lo que está pasando con el colombiano de que supuestamente fue ese fue el refuerzo jerarquía para la copa internacional y no lo está haciendo sabría eso que evaluar si es que de verdad vale 1.8 millones de dólares para el club blanque azul solamente en la liga uno sea pasear siete de los goles siete los ocho goles ha marcado los hechos aquí en la liga un seguramente en el perú si es un delantero que marca diferencias si es un delantero que sirve pero nuestra ley es muy pobre pues no hay respeto 1.8 millones de dólares por un cor de 25 años para 26 luego para revenderlo el exterior porque supuestamente si tú compras a un futbolista tan caro porque 1.8 millones de dólares para aquí el perú es caro y que no lo vayas a vender al futuro a ese precio o similar o incluso superior no sabría decir si es un buen negocio yo creo que no sería un buen negocio pues habría que ver es lo que pasa a fin de año bueno que tampoco queda demasiado por no falta la apertura luego el clausura y contigo a fin de año digo tanto diciembre al término del campeonato que es supuestamente en noviembre entonces ahí se verá si es que pablo sabac si yo no sé en alianza pero por ahora está bien no se amó de realizar en este mercado de pases pero sí a fin de año ahí sabe a ver otra novela para conocer si sabac se queda o no se queda en alianza yo particularmente veo complicado que sí sí en este ritmo sabac si sigue sin lesionarse a pesar de que se les unió el codo inicio de temporada así sigue san sigue marcando goles sigue marcando diferencia a menos en dolor local complicado que se quiera quedar un año más acá por una semana de qué por ahí el siguiente año en sobre todo en copa de libertad es no mejorar su participación a veces nadie lo sabe vamos a ver creo que pasa con alianza y con sabac por lo pronto repito están bien el colombiano siempre se nota alegre feliz en las entrevistas que da agradecido con poderes como hernán barco por ejemplo el que ha aprendido bastante según él y igual con todos sus compañeros y la directiva pues entonces por ahora sabaje está tranquilo obviamente que siempre las derrotas y sobre todo dos consecutivas como contra libertad y antes de con melgar por ahí hacen que aparezcan rumores de que hay cierta inconformidad de que no todo está bien en la interna alianza pero repito a día de hoy no sé la realidad es que no hay nada al respecto no hay asidero no hay base para decir que no está bien para decir que está se molestó que no está conforme por el rendimiento del equipo y por el suyo en alianza sabaje está tranquilo está bien repito habría que saber qué es lo que opina su representante sobre todo y la equidad de colombia a fin de año yo la verdad dudo mucho que si sabaje está dando goles su es incluso su tasación veo complicado que solamente quieran 1.8 millones de dólares o 2.2 no al respecto esa 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 cifra hay muchas muchos trascendidos muchas especulaciones primero salió la la suma de 1.8 millones de dólares luego dijeron que era 2.2 otros dijeron que es de 1.2 o un millón de dólares a que no sea tan caro lo cierto es que la cifra exacta de cuánto es ese esa cláusula de preferencia con alianza solamente la sabe el jugador su agente y los directivos de alianza nada más lo demás todo lo que manejamos lo demás son simples especulaciones rumores y nada más bueno entonces hay que ver repito dudo mucho que la equidad si es que está en un buen nivel a fin hasta fin de año dudo mucho que se conforme con 1.8 millones de dólares a yo la verdad lo dudo yo creo que ahí va a haber cierta no sé si pelea pero sí cierta 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 discusión entre los entre los clubes para para ir a un buen acuerdo obviamente si si sabaje convence electiva alianza de que vale ese dinero puede pagar eso y hasta más pero vamos a ver qué pasa porque recordemos que que también es el tema de cueva bueno que supuestamente dicen que le van a renovar hasta el fin de año y esta es un buen dinero en el caso cueva 9 con alianza es un muy buen dinero que que podría hacer que las arcas un poco menú en el caso de querer comprar a un jugador como sabá por esa cantidad de dinero por la cantidad de millones de dólares la cosa que estaba está bien en alianza se va a quedar y en el por los casos si que se fuera todo apunta que sería a la mayor league soccer o la liga mx porque son los que pueden para ahorita no si bien la liga argentina puede ser que sea una mejor vitrina para europa ya no pagan el dinero que para la méxico eeuu brasil es otra liga que si para bien pero que lamentablemente no esté así sabaje esté rindiendo en alianza es que bien complicado que a brasil vaya un delantero de un club peruano de 20 y 25 26 años que ya tendrá sabá entonces es medio complicado de brasil pues a brasil pueden ir futuras promesas y baratas pero no está tenemos ahí el caso de lecaros que se fue gratis al garcilazo tenemos el caso de pacheco también que no es que no pasó la venta de un millón de dólares y así ver los casos más de pobres peruano que ha tenido a brasil se han ido jóvenes y se han ido baratos pero sabá no es un tipo de futbolista así que nos queda o la mejor league soccer o la liga mx en el peor de los casos sabá se quiere ir a fin de año de alianza pero dinos tú que lo que crees crees que sabá vale la alianza 1.8 millones de dólares a fin de año para comprar su ficha o usarías ese dinero para buscar otro futbolista bueno bonito y barato ya saben que los comentarios son todos tuyos los escuchamos a todos y los y le respondemos a todos ya saben que están en el verdadero canal de todo el fútbol peruano si les gustó el vídeo de like compartan suscribirse con la campanita nos vemos más tarde mañana y así por la semana chau y